El kit de herramientas multipropósito de la marca Icoptix es la solución ideal para los instaladores que requieren llevar a cabo sus proyectos de forma profesional, segura y confiable. El kit incluye un maletín de transporte y 30 herramientas, las cuales son Cinta aislante Desforradora coaxial Pinza de corte diagonal de 165 milímetros Juego de 4 ondas de acero inoxidable Pinza de electricista de punta larga de 6.5 pulgadas Solvente desengrasante Juego de 7 llaves Allen hexagonales tipo navaja Pelador de revestimiento 3 en 1 Peladora de cable longitudinal y transversal Pinza corta cable tipo bananas de 235 milímetros Navaja de empalmador de 160 milímetros Cincho plástico natural de 200 por 4.6 milímetros Juego de 7 desarmadores de caja Flexómetro metálico de 3 metros Tijera para corte de queblar Tijeras de electricista Desarmador plano y cruz de 1 cuarto por 4 pulgadas Colector de residuos de fibra óptica Descosedor para hilo de cable de fibra Limpiador de férulas de 1.25 y 2.5 milímetros Toallas secas Dispensador de alcohol Trazadora de tubo olgado de 1.2 a 3.3 milímetros Llave ajustable tipo perico de 8 pulgadas Plumón color plata Etiquetas de marcado de cable de 0 a 9 Regleta Kit de micro desarmadores de precisión con lupa 6 piezas Pinza de precisión plana inoxidable de 120 milímetros Y claro, el maletín suave portaherramientas Adquiere tu kit de herramientas multipropósito de la marca Icoptics dando click en el enlace que te dejaremos abajo en la descripción del video Recuerda que también puedes personalizar un kit de acuerdo a todas tus necesidades Contáctanos y dinos ¿Qué necesitas? Nosotros te asesoramos Conoce nuestra gama de productos Selecciona tus componentes Y tu kit estará listo Si te gustó el video No olvides dejarnos tu like y compartir Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal!